Sigamos mis queridos pillolicillos, y como les decía yo al inicio del programa, como les decía yo, oiga pobrecitos nuestros policías, el presidente de la república básicamente les dijo vayan, vayan, la bendición, muchas gracias. El presidente de la república que justamente hoy en la tarde habíamos revelado como no hay insumos para chalecos, no hay insumos para balas, y que para colmo de los colmos tiene que comprar la policía, hoy el señor seminario, Andrés Seminario, que está en la tarea de tratar de cambiar todo con videítos, nos quieren hacer creer que están haciendo todo lo contrario, que están comprando las cosas, y que la policía tiene todos los instrumentos para trabajar. Mentira. Este es otro video hipócrita del presidente, nos va a dar harto material el señor del seminario, gracias. Pero vamos a ver este video que es otra de las hipocresías, que me parece también de mal gusto, porque el presidente de la república casi casi que les dice a los agentes, Diosito los bendiga, pero presidente el chaleco, Diosito te cuidará, pero presidente las balas, tenga fe, hombre de poca fe, si usted dice en esta pistola habrá una bala, la fe pondrá una bala en esa pistola, no sea de poca fe mi estimado policía, pero presidente, presidente, la delincuencia nos puede acabar, nos puede matar, podemos morir, que Dios te bendiga, vaya papito, vaya, vaya, júchale, 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 júchale. Ay, Diosito lindo, se me fue el alma al piso con eso, ya los está matando a los propios policías con esa música fúnebre, ay, se me fue el alma al piso ese pobre policía, señor presidente, ¿cómo estás señor presidente? Que Dios te bendiga, mijo, dice Diosito lindo, ya marqué calavera, dijo el policía, llévame, Belzebúd, Satanás, Lucifer, Belión. Aquí los vengo a visitar para darles mucho ánimo y decirles que estamos pendientes de su trabajo, estamos adquiriendo chalecos, municiones, armas, todos los uniformes de protección. Estamos adquiriendo, nosotros revelamos en la tarde la información de cómo a los que están ingresando para prepararse, les hacen comprar los uniformes y cómo los policías activos tienen que comprar sus chalecos. Esto se contradice a la realidad. Y eso no puede taparla con publicidad, señor Andrés. Los antimotines, también autoflendados. Y seguiremos adelante, señor presidente, con los medios que usted nos va a poner a disposición, convencidos de que el trabajo policial es de honor, de valentía y de honradez. El Ecuador se los debe. Usted se lo debe, usted ahorita. Si se va, el Ecuador, usted ahorita. Sigan adelante para que sean el orgullo primero de ustedes mismos, de sus familias, de la institución y el orgullo del Ecuador. Oiga, mi querido Pío Lencillo, con esa motivación del presidente de la República, uno se va a dejar morir. O sea, ¿qué motivación del presidente? Bueno, será posible que la pasen bien, que sean el orgullo de ustedes, que sea el orgullo de la familia. Queremos que vayan a trabajar, será posible, con mucha fuerza, con mucho ánimo. Como yo, será posible, ese ánimo que yo tengo, si se dan cuenta, ¿no? ¿Cómo estoy yo de animado, de emocionado? Andrés, ¿qué más tengo que decir, Andrés? Me olvidé, pues Andrés, no hay el texto. Pónme un guión, pónme algo, Andrés, Andrés. ¡Qué desgracia! Creando un héroe que no existe.